¡Aaah! ¡Coño! ¡Dios! ¡Flotan! Es que llevan ahí el... Es que te aparecen siempre por detrás los cabrones. Aquí carga de esta, ¿eh? Te digo raro, tío. ¿Tienes el micro raro? Sí, tenemos. Hay que tener mucho cuidado con las espaldas. ¡Mirad! ¡Mirad detrás! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! De los que explotan, ¿no? ¡Ordiate, digo! ¡Miradá! Digo, me lo diría, me lo diría. Van a salir por aquí y por delante. Tienes aquí vida, ¿eh? ¿Eh? Ahí te la he dejado. Será... Es con un hacha ahí, tío. Te lo voy a clavar a alguien en la puta cabeza. No, ya tienes ahí, eh. ¡Miradá! 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 Aquí hay un banco. A ver si me puedo hacer la escopeta ya. Me puse por ahí. Nuevo. Mejora de armas. Toro hidráulico. Para la escopeta todavía no me puse. Además me ha gastado todo para el... Ah, mierda. Jamul de armas. Dánio Garayalon. Gracias por ver el video. Pero antes también podías mejorar las armas con el DRI-S, con los nódulos esos. O sea, que cambiosis, te molaba más antes. Sí, no, pero antes era diferente. Antes era aumentar, aumentar... Entonces costaba encontrar un nódulo de esos que te cagas. De hecho, te encontraban nódulos que te abrían puertas y dentro lo mismo tenías otro nódulo o no. El tema de este, las armas, lo tengo que mirar bien. No, 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 no. No, 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 no. Esto ha puesto muy a posta ahí para matarte. Bueno, el de las adánicas. Bueno, voy a ver para acá. Además que esto es el metro de las muertas. Me quedo sin armas ¿Tienes balas? No tengo balas de nada Pues eres hombre No me lo puedo de creer Es que tienes vida ahí, mierda de esas No han gastado las balas tan rápido aquí Es raro tío, yo no voy Recarga, más uno recarga, más daño uno Ok, ahí Que tengo un bicho encima Que me está poniendo vivo Que puta ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué? ¿Tienes balas? Porque yo a lo mejor te puedo dar Un poco es que vaya muy sobrado A ver Tengo un cargador de 20 y otro de 17 Yo tengo uno de 16 Nada A ver Aquí hay dos botones verdes Claro, porque es raro que siempre salga todo bien a la primera Me cago en tu Chicos Algo bloquea el sistema de monorraíl Operaciones estructurales está cerca Desde allí verás las vías Gracias, Vaker Iré a mirar Reboz se ha quedado preparado en banco Ah, eso es que ha cogido alguna mierda Aquí hay balas Aquí hay balas Pero aquí hay algo Madre mía ¿Qué es eso? Cuidado, que se te arrimas ahí Cuidado, cuidado Dios Estos serían en el 1, me acuerdo Tienen un chorro de vida Un pequeño En teoría no tendría que estar muerto Está ahí en rojo Pero Yo no veo a nadie ahí ¿No ve nadie? ¿Aquí no es un tío? No Me lo veo aquí Por nada Por siempre lo hacen a los lenguas A la polla Pues no es tan... Bueno, es un plan de acción Pero es como el 2 No sé Tampoco es... No sé Tampoco es... No sé Tampoco es... Pero se está abriendo eso ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué estás ahí? Si vas a preguntar por las cámaras criogénicas... Tío, he lado Eso es la grabación Cámaras criogénicas? Son ataúdes 10 Congelan soldados en el planeta Y los agujeros Más aceleró en nuestro compasamento de carga ¿De qué va esto? ¿Sabes que no puedo hablar de eso? Valery Venga A ver, el banco de imágenes, los mandan a ese agujero dejado de la mano de Dios y así cuando vuelven ahí, algo raro. Tú ponlos a buen recaudo, que no me quito a bajar de encima. Vale, pero esto no acabará bien. Ah, míralo, el robot. ¿Qué? Me va a coger un huevo de cosas. A ver, vida tengo, joder, munición necesito. Parece que aquí puedes crear munición, fabricar, cargador de munición. Por el momento yo no voy operado. Mejor hallar más esta. Me queda todavía un poquito para la jopeta. Me carga más daño. Ah, mire, luego puedes desmontar las armas. Porque tengo ya las armas fabricadas, me he hecho otro cañón lineal que vea... Pesado estándar. Diseño no tengo ni uno. Élite con manguito rotatorio. ¿Por qué coño es? Fabricar todavía no puedo fabricar una puta mierda. No tengo nada. A ver... A ver... Ah, que tengo... Ah, lo del rotatorio. Adiós, ¿esto qué coño es? Mira, yo ya tengo la tocha también. Esta la voy a vender. Esta otra... Bueno, ahí va una, tengo una para hacer. Puedes desmontar armas para tener más cosas para hacer otras armas. ¿Y dónde lo desmontas? Seleccionas el arma y pone desmontar. Perdón. 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 ¿Dónde le pones desmontar? Te das alarma Te vas a la derecha A la derecha son las armas que tienes Aquí en el inventario de la caja fuerte Sí, en la caja fuerte Te das ahí alarma Y te pone desmontada La parte de abajo Se supone que debo tener Pues mierda, ¿no? Para Tengo para la escopeta Tengo para desbloquear un circuito de mejora Nuevo para la Lo que pasa es que no sé si es Para esta, ok Venga, sí Todavía no tengo nada que poner ahí Hay aquí unas armas para hacer, chaval Que flipas el daño que tienen Y destruir La chatarra 4000 y tengo 600 Te cagaos Voy a pillar Voy a pillar Cositas todavía Ah, no, no tengo ni mierda en las tripas Ya, ya pira, eh Ya veo el problema Alguien ha dejado bastante carga Alguien ha dejado bastante carga en las vías ¿Puedes despejarlas? Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea Aquí hay movidas Campo compacto de la estación de popa como sea Campo compacto de acción dirigida No sé ni lo que hay que hacer No sé ni lo que hay que hacer aquí Ya te puedo dar vida No sé ni lo que hay que hacer, tú Vienen por todos los lados, eh ¿Qué me pueden insultarme? Quítase, ayúdame ¿Qué me puede insultarme, tú? ¿Qué me estás saliendo? ¿Qué me estoy jodiendo? ¿Qué me pueden insultarme, tío? ¿Te enganchan ahí? ¿Seguro? ¿No te puede...? ¿Qué va? ¿Te quedas enganchado ahí a la barata? ¿No te puedes soltar? ¿Cómo eres? Bueno, no me jodas ¿Otra vez? ¿Tengo que pillar las armas y todo? Vale Ya veo el problema Alguien ha dejado bastante carga en las vías ¿Puedes despejarlas? Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea Con esta de daño Pues es que olvídate No, no, es que me tengo que mejorar el arma Si no, no te puedo proteger ahí Víjate al spin que tiene mejores armas mientras le voy a ir... hago yo el puzzle ese Voy a pillar la mierda de aquí abajo Ya nos hemos pillado No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Cañón lineal pasivo Ah vale vale Dale tú otra vez si quieres Que ya sé como hacerlo Voilà Bueno vamos a intentar a ver Que no sé ni siquiera lo que hay que hacer eh No hay nada ¿Vale? No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pecagame Me van a comer Esto no tengo ni puta idea de como va Están comiendo Ya 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 Están comiendo Joder, que tenía uno ahí macho Me faltaba ese Joder Otra vez colega la pesadilla Por bueno estoy en munición Vale, ya veo el problema Alguien ha dejado bastante carga en las vías ¿Puedes despejarle? Debería poder Llegaré al transbordador de la estación de popa como sea Tienes que poner aquí otra vez todo A ver Ah bueno, pero te voy a mandar más movidas eh Me saco otros modificadores de estos Alá No tengo otro pepino Cojón de vida Cojón de vida ¿Qué hace pasar esto ahora? Afuera Ahora Si Perdona Tienes que Tienes que Bueno, vamos a ver. Ah, tengo aquí el robot, hijo. Sí, pero yo lo voy a lanzar, es mejor lanzarlo en sitios donde tenga, o aquí, ni nada. Es que hay, bueno, voy a intentarlo, pero es que aquí hay un rollo, tío, no sé cómo... ¿Le suben dos piezas? Pues déjame a mí si quiere. No, no voy a tener yo más para... No me puedo soltar, venga, le doy. No me puedo soltar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es que se han comido aquí! ¡Madre mía!